8 consejos para tener una buena idea de negocio Emprender y montar tu propia empresa seguramente sea, hoy por hoy, la mejor opción para realizarte profesional y personalmente. Pero una vez que nos decidimos a emprender, ¿con qué idea lo hacemos? Te damos a continuación 8 consejos para ayudarte a encontrar tu idea de negocio. 1. Enamórate de tu idea. Piensa en la cantidad de tiempo que vas a pasar desarrollando la actividad con la que elijas emprender. Mejor que sea algo con lo que disfrutes mucho, ¿no? Por eso piensa en lo que más te gusta hacer, lo que más te emociona. Investiga entre tus aficiones y aquello que se te da bien e intenta ver de qué manera se puede convertir eso que tanto te gusta en una actividad empresarial con la que emprender. 2. Investiga el mercado hasta dar con tu hueco. Tu idea debe tener cabida en el mercado y para ello tiene que cubrir una necesidad de la gente. Habla con muchas personas y pregúntales si necesitan tu producto o servicio y si lo comprarían. Esa información es oro y puede ayudarte a decidir si tu idea es viable o no. 3. Abre los ojos y los oídos. Busca oportunidades en tu entorno más cercano, pero también mantente al tanto de las tendencias del mercado y los nuevos nichos de negocio. Los medios de comunicación e internet pueden ser tus grandes aliados en esta tarea. Un familiar que se jubila y que traspasa su negocio puede ser un buen principio para ti, aunque adaptar a tu entorno una idea que funciona en otro lugar del mundo también puede ser muy interesante. 4. Sea una persona positiva pero realista. Intenta que tu idea de negocio esté dentro de tus posibilidades e intereses. 5. Conviértete en un experto en el tema. Busca toda la información del mundo relacionada con tu idea de negocio y estúdiala con atención. Aprende todo lo que puedas. Investiga como si fueses un detective cómo se comportan tus futuros clientes, que compran, cómo y por qué, y aplícalo a tu idea. Consulta revistas especializadas y escucha a las personas que más saben sobre tu tema, conoce sus aciertos y sus errores. 6. Crea un equipo. Nadie dijo que emprender fuese fácil, por eso necesitarás en el camino a personas que puedan animarte e incluso ayudarte en el desarrollo de algunas tareas. 7. Crea una red de personas alrededor tuya y de tu proyecto y cuídala mucho. 7. Intenta simplificar. Las ideas exitosas muchas veces son las más sencillas. Y 8. Confía en tus posibilidades y enfoca tu energía, porque lo que hace grande a un negocio son las personas que están detrás. Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con la empresa, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!